¿Qué? O sea, ¿hablas con él para que te dé plata? Vamos a ir para conversar, pero necesito saber, para irme a conversar contigo, si esa mierda es verdad. Solo fue una vez. ¿Cómo que una vez? ¿Cuándo vas a cortar las venas? ¿En serio? ¿Por plata, ****? ¡Uy, eres una ****! ¡Por plata nada más! Y yo dejé de estudiar para que tú estudies. Yo te ayudo con los pagos. Al finalizar, me ibas a pagar a mí también. ¿Y ahora qué? ¿Le vas a pedir a ese imbécil que también me pague los estudios a mí? Es que **** yo la conozco y yo sé, yo sé que ella se merecía de repente todo lo que **** le daba. Pero si se hubiera esperado un poquito más, un poquito más, lo hubiera obtenido de mí, ****, ****. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es Exponiendo Infieles. Chicos, ustedes ya saben lo que hago aquí en el centro de Lima, Girón de la Unión. Mi misión es buscar infieles y ustedes me van a acompañar a eso. Así que acompáñenme, vámonos. Dime, a ver los muchachos, a ver acá, ¿qué me dicen si la gente es fiel o no? Muchachos, no se corran. A ver, pan, hermano. Cuéntame, papi, ¿qué opina de la gente infiel, de los hombres infieles? No, yo creo que para ser infiel mejor deberíamos estar solos, ¿no? ¿Y tú estás solo o con un novia? No, yo estoy soltero. Ah, entonces tú eres infiel. Por el momento. Ah, o sea, ¿con todas? No sé, hace lo que se puede, muchachos. ¡Hala, miércoles! ¿Estás saliendo con alguien? No, para nada. ¿Nadie te gusta? No, siempre hay un gusto. ¿El ganado? El ganado. ¿Qué tanto ganado tienes? ¿Tendrás una hacienda? No, lo necesario, lo necesario. ¿Lo necesario? ¿Cuántas? Tampoco te voy a decir. Ah, ya me cuéntame, pecados. ¿Para ti quiénes son más infieles, hombres o mujeres? Mira, el segundo programa que estoy viendo, creo que las mujeres, ¿ah? ¿Las mujeres? Sí, yo veo que hasta borran y todo, y son más hábiles, son más hábiles. De hecho, de hecho, que las mujeres son hábiles, hermano. Son recontra hábiles, pero no sé, los hombres también la friegan, ¿no? No, es que el hombre a veces es un poco brutito, en decir así, porque... Somos, tienes que decir, incluyete. No me detiene cancha también, pero no es chibolo tampoco. Ah, ya, entonces la experiencia, mientras más... Ahí, 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 mano. Mientras mayor, más zorro es uno. Ah, exacto. Si uno tiene que ser precavido, más que todo. Uy, no. Hombre precavido vale por dos, como bien. A su madre. Bien, hermano, papi, nos vemos. Vámonos por acá. Épale, chicos, ¿por qué se corren ustedes? ¿Por qué se van? Hola. Amigo. Todos nos están dejando en visto el día de hoy, de verdad. No nos paran balón, chamo. Estamos acá en vivo, estamos en vivo y en directo. ¿Cuántos somos? Somos 5.300 personas en vivo. ¿Qué opinas? ¿Eres fiel o infiel? Fiel, hermano. Fiel. Súper fiel. Claro. ¿Tienes novia? Yo no, hermano. Terminé una relación el 13 de mayo. Ah, con fecha y todo, ¿te acuerdas? Del año pasado. Ah, del año pasado. ¿Todavía la recuerdas o no? Un poco. ¿Todavía la extrañas? Claro. Mándale un saludo. ¿Nada más? Claro, hermano. ¿Eso es todo? Todo. Épale, chamo, dale, papi. Bendición. Vamos, amigo. No lo sé. No sé, ¿qué opinas? No sé. Acá nomás esperamos. Acá nomás esperamos, amigo. Necesitamos alguna parejita. A ver, señor, ¿usted es fiel o no? ¿Cómo? ¿Usted es fiel o no? Es recontra fiel, pero no estoy conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está, señor? ¿Cómo que no está? Épale. No veo la luz bien acá, amigo. ¿Dónde? Épale. ¡Oye, amigo! ¡Ey! ¡Oye! ¿Cómo se fue, oye? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fueron? Amigos, ¿son fieles ustedes? Nadie nos hace caso por ahí. Épale, acá tenemos dos parejitas. Perrito. Hola, chicos. ¿Ustedes son pareja? Sí. Hola, sí. ¿Sí? Son novios salientes. Somos enamorados. Convivientes. Somos novios. ¿Son novios? Sí. Uy, qué chévere. Ay, no saben lo que está pasando el día de hoy, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Es peligroso salir al centro de Lima en este momento. Sí, nosotros salimos un ratito nada más. Ah, un ratito. ¿Dónde están yendo? A comer. ¿A comer qué? Las pizzas. Ah, de la esquina. Esas pizzas. Uy, riquísimas. ¿Los acompaño? Es más, ¿qué tal? ¿Qué opinan si yo me pongo la comida, pero solamente queremos hacer un trato con ustedes? No me digan no. ¿De qué trata? De qué trata. Miren, la verdad, nosotros exponemos infieles. ¿Ah, sí? ¿Pero es fiel? Yo, sí. Súper fiel. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Tú? Sí, también. ¿Súper fiel? Sí, súper fiel. ¿Cómo te llamas? Dana. ¿Tú? ¿Para qué es esto? ¿De qué es esto? A ver, nosotros estamos grabando para YouTube y estamos transmitiendo para Facebook en vivo. ¿Ah, sí? Y nosotros estamos exponiendo infieles. Yo hago un juego, yo hago un juego para que ustedes le puedan demostrar a su pareja que son fieles. ¿De qué manera? Yo les reviso el celular a ambos en presencia del otro. Y ustedes pueden ver qué es lo que tiene él o qué es lo que tiene ella. Entonces, eso se trata del juego, de exponer infieles. Pero ustedes me dicen que no son fieles, ¿verdad? Yo sí. Sí, somos fieles, amor. ¿Son fieles o no? Sí, obvio. ¿O son infieles? Somos fieles, güey. ¿Nunca has sido infiel tú? No, nunca. ¿Ni lo volverás a ser? ¿Cómo que? Ay, no. ¿Tú súper fiel? Súper fiel. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Tú? 23. ¿23 años? ¿Estudias, trabajas? Trabajo. ¿Tú? Yo estudio y trabajo. Ah, ok, perfecto. Chicos, ¿qué opinan? Lo hacemos el juego, repito, para que se animen. Préstame dinero, por favor. A ver, préstame dinero. Préstame dinero. Pero a ver si es que ustedes, Epale, vamos a ver. Miran, les voy a ofrecer 100 lucas, pero les voy a adelantar 50 a cada uno para que me dejen revisar sus celulares. ¿Cómo? ¿Va? ¿Nada más? ¿Celular? ¿Va? ¿Nada más? Su celular de él. Su celular de él. El de los dos. No. ¿Por qué no? ¿Tienes algo que esconder? No, pero es que estábamos yendo a comer. Pero, de repente, es un salón para la pizza. Con esto pueden comer el mejor y más rico todavía y pueden comer más, ¿eh? Ah, miren, estos son para cada uno. 50 y ahí vemos más. Si es que reviso más. A ver, coge, por favor. Pero es que a mí me da, no sé, no. ¿No qué? No quiero. Ay, 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 mira, sí, más. Dámelo, por favor. Dámelo, tenemos ahí alguien bien ofrecido, ¿eh? ¿Qué opinas, va o qué? Ya, pero vamos a darle precio. Epale, bien. Epale, a ver. Bien, guarden bien, por favor. Revisen bien. Oye, es verdad. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué es mentira? No, es donde son actores, seguro. ¿Cuál? ¿Qué? Señores pequeños. No, no, no los conozco. Hay mucha gente. Sí, sí. Tu celular, el mío, no. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo me voy a poner al centro, por favor, porque voy a necesitar revisar. Pónganse cómodos, tranquilos. Excelente ahí. Ok, vamos a chequear. ¿Va? ¿Todo bien? Es que sí, es que me da un poco de vergüenza. Hay mucha gente. Te veo nerviosa. ¿Tienes algo que esconder de casualidad tú? No. Dime desde ahorita, ¿eres infiel o no? No, yo soy fiel con mi gordito. Sí, sí. Yo también, güey. ¿O eres infiel? No, soy fiel. ¿Ella sabe la confianza? Yo soy fiel. ¿Seguro? Sí, claro. O sea, que de verdad, a mí me late que cada que empiezo una historia así, no sé, ya siento algo, ya que no termina bien. No, no, nada que ver. Yo no quiero tener ese mismo presentimiento con ustedes. No. ¿Seguro? Yo lo amo mucho. Fiel. Ok, exprésame por favor tu celular. Ya me ha dado la plata, me mando. Ya te diría. ¿Tu celular? No, pero es que no tengo mucha batería. Vamos a comer, pues. A ver, o sea, ¿no tienes mucha batería o qué? No, es que no. ¿O no quieres darme el celular porque tienes algo que esconder? No, sí, pero es que no, no tengo nada que esconder, no. Entonces, préstamelo nada más, no va a demorar más de 10 minutos, mira. No te guardes mi celular. Al toque. No, 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 tranquilo, no me voy a correr con tu celular. Yo ya cambié mi vida ya. Ah, chico, güey. Sí, sí, a ver, ¿me prestas por favor? Pero. Necesito tenerlo, o sea, ya me... Obviamente, ya aceptaste jugar, ¿no? Va. Oh, pero no te lo guardes, hermano. Se lo guarda mi celular. Bueno, chicos, ha sido un gusto conocerlos, nos vemos. El juego va a ser en la esquina. No, mentira, chicos, de verdad. O sea, vamos a empezar a jugar con ustedes, de verdad. Espero que termine todo bien esto. Espero que sean fieles como dicen. Porque si es que son infieles, dígamelo ahorita. Y no invierto. Obviamente. A ver, ¿tú eres fiel o no? Yo sí. ¿Tú eres fiel o no? Claro, 100% fiel. Entonces ya me están... ¿Saben qué? No. ¿Saben qué? Yo ya estoy empezando a dudar de que ustedes tengan... ¿Saben qué? Se cancela el juego. Dame mi 50, ¿ya? No, no, ya fue. Ya no quiero jugar. Ya dame mi 50 porque, no sé, me parece que tú eres fiel y tú también... Fiel, ¿no? Sí, no, fiel, fiel. Juega, mano, juega. ¿Le damos? Ya me diste la plata, mano. Yo me voy. Eh, 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 ya, dame, dame, dame. Ya, ya. Ya, vamos a ver. Ok, vamos a empezar, chicos. Las reglas del juego son que me la terminen, ¿ah? Ustedes me tienen que terminar el juego. Hasta que, digamos, son fieles, bravo y un aplauso de la gente, ahí es cuando me terminan el juego, ¿ah? Porque ustedes, espérense, porque ustedes me están diciendo que son fieles. Ok. Y esto de acá es para premiar la fidelidad y hoy les estoy dando un adelanto. Si ustedes quieren todo el premio, tienen que ganar. ¿Vamos? Ok, vamos, termíname esto, por favor. Este, desbloqueame el celular. ¿Por qué tiene patrón? Por seguridad, pues, el choro, si es que lo pierdo, me robo. Él no va a tener acceso a todas mis cosas, lo tienen que... Ah, o sea, por seguridad. Ajá. No me borres nada. No, no se borre nada. Ok, vamos a chequear, a ver. ¿Confíes en él tú? Sí, sí, confío. ¿Nunca te he ocultado nada? ¿Nunca le has chapado siendo infiel o algo? Nunca le he revisado el celular. Ah, ok. ¿Tú? Yo tampoco. Confías en ella. Sí, no solemos hacer estas cosas, pero como ya hay plata de por medio. Ok, vale. Tú puedes. Vamos a ver para comer. Ok, vamos. Vamos. Primero quiero ver el Facebook, tu motor de búsqueda. Ok. ¿Quién es? Ana. ¿Quién es Ana? Ah, es la cruz de mi amigo, pues. ¿La cruz de tu amigo? ¿Para qué la buscas? No, no, espera, espera. ¿Por qué la buscas tú? Es lo que quiero saber. ¿Por qué la buscas? Lo que pasa es que la flaca había subido un video a Tik Tok. ¿Ya? Ya, entonces yo le dije a mi brother, ¿has visto ese video? Y me dijo no, entonces le dije, le enseñé nada más, la busqué para enseñarle el Tik Tok. No, o sea, tú la buscaste, pero no la podía buscar en Tik Tok. Ah, es que no tenía, pero recién me la creé porque ella me insistió. Yo le dije que se cree su Tik Tok. Y ahora es el Tik Tok. No, un intento de Tik Tok, es un intento. Está tratando, está tratando. Tú haces Tik Tok bastante. Algunas, no mucho. Y si te cantamos, a ver, ella está dura así, a ver, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. Ok, si queremos ver en Tik Tok tus bailes, ¿cómo te encontramos? Como Dana Palacios Bell. Dana Palacios Bell, así te encontramos. Dana Palacios Bell. Te vamos a buscar. ¿A ti cómo te encontramos en Tik Tok? Estoy como GVFDennis. GVFDennis. O sea, GV, a ver, búsquenlo, yo quiero saber si son reales, chicos, ¿ah? A ver, búsquenlo por ahí los que tengan celulares. GVFDennis, ¿no? Sí, FDennis. Ok, ¿y tú, Dana? Dana Palacios Bellizares. Gente, de verdad, yo tengo desconfianza de que la gente no sea real y vengan a quitarme dinero nada más. Sí, así que búsquenlo, chicos, lo que tengan por ahí, búsquenlo por favor para ver si son reales, ¿bien? Ok, ¿quién es Mari? Mari es la enamorada de mi prima. La enamorada de tu prima. ¿Y por qué la buscas? Ah, porque hubo un conflicto con mi tía, entonces la busqué para conversar. Ay, no. No, sí, la busqué para conversar con ella, pues. O sea, nada de nada. No, no. Ok, a ver, Jace, minuto, copiado el flow. Jace, estás del rapero. Ah, claro. Lo buscas. El freestyle. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Cómo le metes? ¿Le metes o no? Claro. ¿Le metes al free? Claro. A ver, una chiquita. Desde el Rimmac milenario. Ese rapero me dice que vario. Ya, estoy de momento, sí. ¿Acabó? Ganaste el Agos Leve, ¿la? Vamos, Araceli, ¿quién es? Es mi prima. ¿Su prima? ¿Su prima? Ah, sí, sí, es su prima. Ok, listo, vamos. Enrique, Michael, listo, no hay nada más. Ahora sí me quiero meter a lo que es tu messenger. Uy. Tu messenger es lo que me interesa, amigo. Vamos, messenger. No, igual lo voy a meter, pero nada. Ok, ¿quién es Dana? Yo. Ok, ¿tú eres ella? Sí. ¿Listo? Primerito. Primerito. Dale, dale, va. ¿Yesenia quién es? Yesenia, es una amiga. No, 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 no es una amiga, es una flaca que me escribió por trabajo. Trabajo. A ver. Hola, ¿sigues trabajando en Entel? Ay, no, pues, quiero saber. Hola, no, ya no, estoy cambiando, estoy chambeando, vine por aquí, quiero recuperar dos números, un play y un post. Ok, listo, mañana, va, va, va. Elsa, Elsa, Elsa. Es mi tía, es mi tía. ¿Tu tía? Sí, es su tía. Siempre manda sus videos. Va. ¿Ella? Es una amiga. Una amiga. ¿Seguro? ¿Qué amiga es ella? Se ve a todo lo que quiere ver. Hablan bastante, ¿ustedes? ¿Verdad? Pero tú debes saber, mi mamita está recuperándose a favor. Ah, su mamita está mal. Sí, estaba mal y por eso que yo le escribí. Ah, ok, qué exageración. Bueno, entonces te agradezco por el halago. ¿Qué le dijiste? Ah, a ver, a ver. No estoy exagerando, de verdad, de verdad. A ver, ¿qué les puesto ahí? Ok, ya. Bien hecho, obviamente. Si antes me caía súper bien, ahora te adoro, te lo juro, te idolatro. Ah, la idolatras. La idolatras. No, es eso. Entonces, ¿qué es? No es. Así le hablas a tus amigas. No, no, escúchame. Pero dime, pues. Pero si una amiga está mal y uno le quiere levantar el ánimo, le dices esas cosas, pues. Ah, justo. Ok, eso. Ok, mira, vale. Ojalá pueda dejar de dar las gracias a que no me presiones. ¿Por qué te dice no me presiones? Ah, porque es que ella siempre me dice gracias. Yo le digo cualquier cosa, le digo una palabra bonita y me dice gracias. Y, pues, a mí me incomoda que me diga gracias por esas cosas. Entonces, le digo que no me diga gracias y que si ella quiere, yo puedo hacer algo. O sea, puedo dejar de hacer algo que a ella le incomoda. ¿Qué vas a dejar de hacer tú? No, espérate. O sea, o sea. Esto es lo que yo no tengo entendido. ¿Tú le prestas demasiado interés a tus amigas? Es que, es que, sí, no, pues. O sea, no es que le preste atención para algo. No, no, sí. Algo como que fuera de lo normal. Hablas con ella bastante y etcétera, mira. Bueno, vamos con una más. Ok, ¿quién es Stephanie? Ah, es una compañera del colegio. Ok, recién veo tu mensaje, mil gracias. Sí, 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 sí. Pues imagino que es buena causa, ok. A su amigo te maneras un buen físico yéndote en bicicleta todos los días. Cuidado, las bandidas. Esa es tu físico todavía. Pero si me vengo en bici, me vengo en bici siempre. Pero que te tiene que ver en tu físico, qué cosa. No, amor, que habla. Bueno, éxitos en lo que te propongas. De ahora en adelante, ya me llama mi bebecito. Hablamos luego, ¿quién es su bebecito? Es su esposo, su esposo. Ok, listo, va, va. ok lisset lisset quienes dicen es una vecina una vecina vecina ok miran y que era mucha voy a hacer pues así soy jaja te da risa pero solo para maltrato se dio su número amigo pon hielo porque van a tomar o qué no 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 me estaba molestando pero mira las personas se pueden ver en una y mil situaciones así pero si no se lo permiten nunca pasa nada pero no pasa nada obvio ok quiero meterme a tu vas a ver tu vas a veces que me interesa ok no tiene nada no tengo nada ok dani quién es dani es un compañero de un voluntario que hago ok listo tía tu tía no yo no yo no yo no es mi prima tu prima primo vas a votar o no si pagaste tu multa no tengo multa ok listo johanna gordita ese yo yo que lindo son ustedes guapo juntos me muero son ellos son ellos son ellos son ellos calmados ok maga quién es maga es una amiga del call center que yo cambiaba ok gracias amiga aunque no me gusta muy valioso si no estás libre me siento mal no sé cómo sentirme en la casita de mi mamá está quedando muy bonita pero me duele mucho no haber hecho con day state ok la edición si la conversación para cuando esta conversación es bastante privada no me puedo meter en eso listo va discúlpame dale va miel quién es miel es una amiga una amiga con la que hice un viaje ese poco de chamba un viaje de chamba hiciste con ella vamos a ver déjame chequear los padres ya se duraron muchas soy la misita más joven es profesora sí profesor ok a su vez es admirable todo lo que haces con la misita que el día te vas a meter ahora el pequeño travi el día que se va a meter ahora el pequeño traveso que se refiere a una vaina que tengo con una chamba o sea recién me va a salir una chamba y todavía no sé qué va a ser entonces todavía no quiero hablar porque es de mala suerte hablar de las cosas que se vienen más adelante es de chamba mi amor chamba seguro sí no sabemos algo vamos a cambiar vamos a cambiar ella es mi vecina lisa es la misma mira mira que dice y te sale hasta el poto primera vez que lo intento está respondiendo a todo pero es que ella está respondiendo una historia esta historia si está bailando bachata es que resiste pensando viste su historia si sigue su historia ok vale vale natalie 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 mi prima su prima también respondió a la historia se había y es una compañera de la cadena por la salvación del alma eterna hermano tú tienes whatsapp plus desbloquea meso mira no hay nada te quiero ver tus fotos tus fotos tus fotos a ver tus fotos ahí están los bailes esto hay que ver por tanto que me decías estoy llevando clases hay la descargaste pero es una tiktoker pues es una tiktoker yo también la descargaría que no se llama es la amiga con la que dice si pero en esa foto en esa foto pues también es que yo me metí al río entonces mira mirad 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 mira nada de malo pero están los dos nada más no hay un montón de gente hay porque no sale la de leer no no es que soy candelero sino que no hay gente mira no veo por ningún lado me está tomando la foto a mí nada más no hay nada de malo a ellos y o sea y tú has viajado con ella solos si por chamba donde han dormido en un hotel pero ella en un cuarto y en otro cuarto obviamente y había más gente pues cada uno en un cuarto es mi amigo mi amigo me mandó la foto de su ganado pero a mí también me llegan pero yo la borraría yo la borraría si tengo mi flaca la borraría no hay más fotos ahí pero quiero ver tu historial de llamadas quiero ver tu historial de llamadas a ver quién es miel miel es mi amigo de trabajo con la misma que hablas hablas con ella y en la profesora así 2 minutos 36 segundos 2 minutos 33 23 minutos con 16 15 minutos 2 minutos una hora con 23 minutos una hora con 50 segundos tanto tiempo hablas con ella no pues lo que pasa es que estoy empezando a cambiar ella ella me dijo más bien me lo propuso sí pero hablas bastante con ella que yo antes no sabía escuchar o sea alguien me a veces no me hables de esas cosas entonces solamente es que a veces con los amigos cuando están en problemas tan solo basta con escucharlos y esto así o sea porque tienen problemas la escuchas claro porque siempre ella no me habla y tú no hablas nada también le aconsejó le digo cosas pues con ella hablo como que en tres horas pero conmigo porque pero no ya tengo que haber esperado un ratito vamos a haber esperado un ratito mano escucha escucha mucho mejor escúchame a ver un ratito no me escucho y lo que sucede si ella tendría conversaciones así de una hora y media dos horas con un flaco que estaría normal si no me diga que el chico tiene problemas y le está aconsejando tranquilo normal no pasa nada no pasa nada no pasa nada entonces mira tú me estás diciendo no pasa nada amor te lo juro bueno normal porque normal hermano porque mira yo tengo problemas tengo problemas yo te escucho ni siquiera lo conocemos este tipo me presento me llamo carlos te vas a poner en este plan amor hermano lo único escúchame lo único que quiero que entiendas es que ella no le gustaría lo que tú haces a ti te gustaría perdón lo que ella haga lo mismo mira me gustaría tener un pata que me escuche cuando me sienta mal cuando este problema me gustaría tener un pata entonces yo soy esa persona que a mí me gustaría tener pero no crees que es incomoda tu placa sí pero ella entiende o sea no te entiendo la verdad mira todas las llamadas que hay que hay un montón de llamadas pues son llamadas amor no pasa nada tengo que tengo que yo ya vi lo suficiente y vamos a ver contigo no se no encontrado nada que comprometa mal los entendidos no he encontrado nada vamos desbloqueado por favor no pasa nada no pasa nada tranquilo todo bien listo vamos a ver mira si no borres nada no borres nada please por favor no borres nada por favor vamos todo bien chicos ya vamos a empezar acá yo no sé qué es lo que voy a encontrar así que tranquilo ya todo bien sí sí conmigo a ver tampoco hemos terminado también contigo tienes llamadas con una flaca de horas sí pero de horas de horas solo son malos entendidos de ahí lo comenzamos vamos ok a ver vamos a ver acá andrea caro maría hay un borde angela 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 y ben affleck quién es ben affleck ayer todos sabemos que ya les son ya nada ok listo no tienes nada en tu motor de búsqueda así que con esto yo paso a revisar tu messenger ya no vamos a ver tu messenger bridge y cecilia con y gb denis quién es pero el anís ok listo un diego 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 quién es es un amigo un enemigo si es un amigo ok sabes leer pinturas porque frente te responden no sabes leer partir partituras partituras a ok no sé eso lo básico practicando ando quisiera aprender más por eso ando practicando ok pero les cantando la guitarra toca guitarra si toca guitarra a ok listo si pues echa le gana la música súper muchas gracias feliz cumpleaños danita a mis mejores deseos a mis mejores deseos ok gracias abrazo confías sí sí confío ok federico quién es es un amigo amigo ok hasta cuando te quedas baja ya pues te tatuas hasta tu gesto me hace tatuajes quieres hacer tu experimento mi nombre le voy a poner acá a la miércoles demasiado tóxica tu sea feliz cumpleaños espero que la pases genial gracias danita un abrazo para vos va no hay nada chris offer es un conocido del trabajo pero no le respondo no lo requitan a ver si le respondes a hola 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 qué tal bien todo el candelero porque solamente le responde un hola y nada más bueno quién es ella que le mandas corazón a lola quién es ella ahí es una amiga ok perdón vamos a ver quién es él ayer es uno de mis mejores amigos no es tu mejor es amigos y ok porque te dice bebé porque te dice bebé porque me habla de cariño pues es que no está acá por eso mira pucha bebé te dice estoy tan agotada es tratar de lidiar con eso es su intento pero nunca les digo amor o bebé pero solamente se hace cariño bueno bueno no sé cariño pues no puedes dejar que te ganen los impulsos de repetir y soy ok volviendo a cometer no volviendo a cometer los mismos errores no sé cómo lograrlo y en etcétera no hay más ahí te da consejos bueno es el amigo ok stefan y ok feliz día madre steve gracias mi amor rey así se trata ok perfecto no hay más conversaciones no no solamente veo que no vamos a conversación si vería algo podría pensar porque me sucede también la también corazoncito mi prima feliz día bebé que tengo te quiero gracias bebé ok en este momento ya no puedo confiar en nadie porque he encontrado parejas de todo tipo ok quiero tu whatsapp tu whatsapp vamos pero si me saca me saca de onda porque te pones así no es que no quiero nada mira cuántas gente hay aquí me avergüenza me da vergüenza por favor a ver ahí estamos a ver me ayudas a regresar dónde estamos a casa 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 ahí está ahí está listo ahí encontré que mira esta vaina es iphone y yo no sé usar iphone me cagan acá vamos a ver espérate a ver quién es pandilla basura el grupo de mis primas plan h del instituto ok la profe te podría ayudar yo no sé eso me recomendar otra vez gustando preguntando mañana le preguntaría mañana la compro tempranita no exactamente yo tempranito bajas yo está tempranito trabaja yo estaba dormía no sé si entendiste que dejó porque yo no va ok a ver gordito ay no eso es de mi coñado no gordito 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 hay el de abajo el bebé es mi amiga mi mejor amiga yo tengo con corazón voy no significa hombre en inglés no dice voy dice baby es mi mejor amiga voy a revisar a ver es Rose es que te fue una hora pasada la mente ok listo si decimos que decimos que esa mujer ok no tienes nada con ella ¿no? mejor voy a revisarlo bien nooo nada que ver nooo esperate deja ver va no hay nada cuñado mi cuñado pues tu cuñado si mi cuñado mi cuñado pues mi cuñado pues pero no sé por quién es tu cuñado de tu hermano mi cuñado pues hermano mi cuñado pues hermano pero no hablamos mucho solamente un poco nada más pero habla habla no sé yo recién me entero que hablas con mi hermano a ver a ver mira vamos a ver ya duerme chaparra es lo que te dice ya duerme chaparra pero es de cariño ya en un ratito o sea el cuñado te tiene cariño espérate eh ando practicando mejor bañate te dice ya me bañé Ox estudia chaparra tu puedes mira hola mañana me entregan la tableta le pedimos al codox duerme mejor ya mira el sábado quiero llevar a tu hermana a cenar a un sitio bonito ah ok si es que quiero salir con mi hermana ahhh 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 ehhhh no no eso lo que hice mira puchisno a mí cúbreme con el enano un par de horas es que no quería que tu sepas pero ya me enteré a ver Dijiste 10 minutos, nada más, dijiste 10 minutos. ¿Quién es Ann? ¿Ann? ¿Qué quiere decir acá? No, una amiga. ¿Una amiga? A ver, ¿por qué te dice? A ver, ¿sabes cómo a complacerme? No, no, no. Espera, te deja revisar, por favor. ¿Por qué te dice el amor? Mira, hola amor, ¿qué planes para hoy? Es hombre. Es hombre y es más o menos mayor. Es hombre y es más o menos mayor. Mira, hola amor, ¿qué planes para hoy? Ahora, con ganas de salir, ¿a dónde me llevas? Mira, ¿te parece si paso por ti dentro de una hora? Justo acabo de comprarte la cartera que me pediste hace dos días. Pasamos por un KFC y vamos al mismo hotel de siempre. Y bueno, si hay necesidad, que te haga un giro, me avisas. Aquí estoy disponible para ti. Me pidieron... Me pidieron materiales para el Instituto Deposítame 100. Espérate. Mira. Espérate, tampoco es un KFC. Lo que tú quieras. Tampoco es un KFC. Un hotel. Hay un depósito. De 100 lucas. Espérate. Mira, mira. Si listo ya está. O sea... Escúchame. Si necesitas más, no olvides llamarme. Sabes cómo complacerme. ¿Qué? O sea... ¿Hablas con él para que te dé plata? ¿En serio? ¿Por plata? ¿Cuántas veces te he dicho que la plata se consigue trabajando? ¿Qué? Ya no vamos a ir. Ya no vamos a ir. pero quiero que me respondas una cosa nada más. Escuchame, escúchame. No quiero. Escuchame, quiero que me respondas una cosa nada más, y ahí no vamos. ¿ok? Ya te acosaste con él. Dime quiero saber eso nada más porque está bien nos vamos a ir para conversar pero No vamos a ir para conversar pero necesito saber para irme a conversar contigo si esa mierda es verdad Solo fue una vez ¿Qué? ¿Tranquilo? ¿Cómo que una vez? ¿Cuándo vas a cortar las venas? ¿En serio? Por plata Por plata nada más ¿Cómo te llaman para etiquetarte? No, espérame Dime cuántas veces ¿Cuántas veces me sacó la p***? Trabajo, he dejado el instituto por ti Nos conocimos en el primer ciclo Y yo dejé de estudiar para que tú estudies Yo te ayudo con los pagos Al finalizar me ibas a pagar a mí también ¿Y ahora qué? ¿Le vas a pedir a 100 veces que también me pague los estudios a mí? ¡No, jodas! ¿En serio? Escúchame, 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 escúchame ¿Cómo? ¿Tú tienes toda la culpa? No, yo no, tranquila ¿Tienes que me vaya contigo? Tranquila Por favor, perdóname Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, chicos Aléjense, aléjense Placa, tranquila, por favor No, no, tranquila Chilamos Pero, pero... ¡Ey! 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 ¿Está bien? ¡Ey! 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 Tranquilo, 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 voy a contar ¿Qué mierda no se hace, seguro, eh? Ya, tranquilo Cuando muere una madre a todos los tres meses, también, pero con una mujer no se van a acudir a ti, pues Es que mierda yo la conozco y yo sé, yo sé que ella se merecía de repente todo lo que esa mierda le daba Pero si se hubiera esperado un poquito más, un poquito más Lo hubiera obtenido de mí, pero huevo Ya, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dale, dale, vamos para allá, ya Se les pago al inicio Ah, ya todo bien Wow, de verdad De verdad, de verdad Wow Empezamos bien y terminamos, pero hasta el queso, de verdad Ah, wow ¿Cuántos somos, amigos? Somos 3600 sentidos Wow, de verdad, gente Con las historias que uno sale en la calle, de verdad, no No sé, falta de, te lo juro, me ha roto el alma a mí De verdad, gente, si ustedes, no sé, planean hacer algo, planean ser infieles, dejen a la persona que está a su lado No es justo, no es justo jugar, no es justo hacer eso, de verdad Para toda la gente que está viviendo acá, nada, ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse a este video Suscríbanse a este canal, denle like Comenten, compartan y todo Nada más Nos vemos en otro episodio Cuídense mucho Chau, chau